¡Ah, valiente! ¡Ah, valiente! Quiero olvidar mi pena ¡Ah, valiente! Quiero olvidar mi amor Una palabra solamente Una palabra nada más De mi voz en la mente No eres tú, y tú, y tú ¡Ah, valiente! Quiero olvidar mi pena ¡Ah, valiente! Quiero olvidar mi amor Quiero olvidar mi pena Quéreme, quéreme como a mi compañía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!